Vamos a ver, estoy grabando, estoy grabando, ahora si cambio de programa, sigue grabando, menos mal Método de las capas Dice que es El volumen es 2pi por la integral de El ancho y el alto La distancia al eje es x, ¿no? Y la función es x cuadrado, ¿no? No, 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 la función es x Menos x cuadrado, ¿no? ¿Entiendes? Pues hay que restar esta parte menos esta parte Bueno Está también muy fácil, sería desde 0 hasta 1 Hay que integrar Sería La integral es de 0 a 1 De x cuadrado, menos x cubo Diferencial de x Igual a 2pi por x cubo Partido 3 Menos x cuarta Partido 4 De 0 a 1 Que sería 2pi por Un tercio menos un cuarto Y el otro es 0 Y el otro es 0 Un tercio menos un cuarto es Un doceavo Así que al final queda Pi sextos Unidades cúbicas Sí, pero no, 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 no ¡Eh! ¡Gracias!